En la opinión de Alan López en Antorcha TV El coro de los esclavos hebreos de Giuseppe Verdi que abre el segundo acto de la ópera Nabucco nos mostró a un pueblo que había sido vulnerado, saqueado y expulsado de su propia tierra y que en ese momento pedía a su pensamiento que volara para poder cantarle a Dios en tierras que ya no eran más suyas. Ludwig van Beethoven fue un pionero no únicamente en la forma de hacer música pues agregó un cuarto movimiento a la sinfonía e hizo que éste fuese coral sino que hizo también un reclamo severo y consciente a aquellos que utilizaban la música de forma mezquina. Grandes historiadores incluso dicen que la separación entre el periodo clásico y el romántico nace con la novena sinfonía de Beethoven. Así podemos expresar muchos y grandes momentos que han quedado sintetizados en la música coral y es que la música coral es una de las expresiones más acabadas que hemos nosotros encontrado. No únicamente se necesita del estudio de la melodía, de la armonía, de la concientización del tiempo, de la defensa de la línea melódica de cada una de las líneas que forman el conjunto coral sino también un estudio a profundidad de la obra del autor, de la vida del mismo, de la coyuntura en la cual se escribe la pieza musical. Es decir, el hombre, al mismo tiempo que potencia sus cualidades artísticas y potencia también el trabajo en equipo, se sigue educando a través del estudio de la música coral. En Antorcha hacemos música coral para poder integrar al pueblo a actividades que puedan potenciar el trabajo en equipo, que lo pueda educar, que lo pueda sensibilizar y que a través de esta también pueda sensibilizar y educar a aquellos espectadores que tengan buena disposición de poder escucharlos. El intelecto, el sentimiento, la sensibilidad del hombre se pueden potenciar también a través de la ejecución musical y es aquí, en la música coral, en donde nos hemos dado cuenta que hemos tenido más y mejores resultados. Es por esto que atendiendo a la necesidad de seguirnos educando a través del arte, el próximo 25 de noviembre, en cada una de las capitales políticas de nuestro país, el movimiento antorchista llevará a cabo su primera jornada nacional de concursos y encuentros de coro. Queremos invitar a todo el público para que nos acompañe este 25 de noviembre y que sea partícipe de las grandes cosas que el pueblo pobre de México puede realizar. En nuestro estado, dedicaremos este homenaje a la Lira de San Cristóbal, a los hermanos Domínguez e interpretaremos grandes canciones bellísimas que sin duda vale la pena que sigamos escuchando y que sigamos educando al pueblo a través de esta. Quedan todos invitados.